¿Qué es la historia del pueblo mapuche? Bueno, la historia del pueblo mapuche en Argentina es un pueblo ancestral que fue partido en dos, ¿no? Durante la época independentista fue partido en dos, entonces quedamos mapuches de Argentina y mapuches de Chile y es un pueblo que siempre se caracterizó por dar batalla, por no rendirse fácilmente y al punto de que recién el Estado argentino de 1887 genera la conquista del desierto y avanza con una violencia desmesurada sobre territorio mapuche. Y del lado de Chile también sucede lo mismo, ¿no? Con lo que se llamó pacificación de la Araucanía. Un territorio extenso, fue arrebatado al pueblo mapuche y entregado en bandeja a empresas internacionales, sobre todo británicas, sobre todo inglesas, y que son las mismas familias que hoy siguen perdurando. Tenemos del lado de Argentina, en el sur, en la Patagonia, por ejemplo a Benetton, pero también está Lewis, también está Ted Turner, digamos, con dueños de una gran cantidad de tierras y además de agua dulce. Fue un pueblo y sigue siendo un pueblo guerrero, ¿no? Pero no de guerra, que es distinto, ¿no? Un pueblo que se defiende, no es lo mismo un pueblo que ataca, ¿no? Y hoy encontramos a comunidades mapuches que se están defendiendo del ataque represivo y violento de las fuerzas de seguridad argentinas, ¿no? Que defienden, que deberían defender a los argentinos, pero lo que hacen es defender a las empresas multinacionales. En el marco de la recuperación de su territorio ancestral, no de la invasión de su territorio, sino de la recuperación de su territorio ancestral, hoy en manos de Benetton, generan una manifestación, una protesta, un corte de ruta, bajen de armería a ese territorio, los desalojan, los arrinconan contra un río. La mayoría de los que estaban en ese corte escapan o cruzan el río, pero Santiago Maldonado no logra hacerlo. Es capturado por gendarmería y esa fue la última vez que se lo vio, el primero de agosto del 2017, ¿no? Y ya han pasado varias semanas de que no se sabe absolutamente nada de él. Es decir, en los últimos 15 años han asesinado a 7 hermanos mapuche en la democracia chilena, digamos, ¿no? Han asesinado en los últimos 10 años en Argentina a más de 10 hermanos originarios en distintas partes de Argentina. No se ha escuchado esta gran voz de los derechos humanos. Creo que eso es para revisar también, ¿no? Más allá de que hay un apoyo hacia los pueblos originarios, pero hay que revisar eso. ¿Por qué en algunos sí y por qué en otros no?